Quería en primera edad agradecer al Centro de Estudios en Didácticas Específicas de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, en particular a Genoa Ferit, analizando la invitación. También quiero agradecer al Red de la Universidad Nacional y al Departamento de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de San Martín por haberme dado la presidimidad de la actividad de la vivienda a dos bandas, dando la colección y la comunicación y difundiendo la charla tanto a los que nos están siguiendo. Finalmente, también le doy las gracias a todos por su apoyo en la realización intelectual de este evento. El título de mi charla será clara, espero, presentación, así como relación con el tema general del convenio argentino, poder, disciplinamiento y evaluación de saberes. Entonces, mi propósito se inscribirá en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, aunque solo la utilizaré de forma minimalista en lo que sigue. De momento me quedaré con dos principios heurísticos solidarios. El primer principio es que hay que dar a los objetos, entre comillas, que se estudian, tal como se identifican a través de las palabras que utilizamos. Hay que darles la extensión máxima que tienen en las sociedades o las civilizaciones a las que nos referimos. Permítanme precisar que al decir objeto, quiero designar tanto una cosa material o inmaterial. Por ejemplo, un teorema de matemáticas o un poema, un martillo o un clavo, como una persona o una institución. Dicho esto, el principio de dar a los objetos su máxima extensión, también implica dar a las funciones utilizadas una comprensión mínimas en el sentido lógico de la palabra comprensión, es decir, no dejar que su semántica abarque demasiado. Es el caso de la propia noción de evaluación, evaluar según, por ejemplo, el diccionario de la lengua española de la Real Academia, consiste en señalar el valor de algo, a estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Decir que una persona o institución evalúa a un objeto, es decir, que esta persona o institución atribuye, explícitamente o no, cierto valor a este objeto. Un valor grande o mediocre, poco importa aquí. La noción de evaluación está así ligada a la del valor. Al dar esta definición, evaluar un objeto es asignarle cierto valor, estoy designando el acto de evaluar como un tipo de tareas que puede estar en cualquier parte de la sociedad y no solo en la escuela. Se evalúa en la familia, en la calle, en la empresa, en el bar, etc. Se evalúa en todas partes. Ya tenemos el segundo principio heurístico anunciado. En un conjunto civilización, social, institucional o personal dado, una noción no tiene en sí misma un significado intrínseco. Su significado nace, en un momento dado, de la red de nociones con las que funciona, con las que forma sistema. Aquí, evaluar funciona con valor. Me diréis que es una evidencia. Pero no estoy seguro que muchos profesores se atreverían a proclamar que la nota que asignan al trabajo de un alumno o alumna es una estimación, por supuesto personal, del valor intrínseco de este trabajo. Lo habitual, me parece a mí, es que la gente, los profesores, asuma plenamente de evaluar sin para ello pretender indicar con claridad el valor de lo que se evalúa, sino su grado de corrección o adecuación a un supuesto trabajo correcto, entre comillas. Hay para ello un buen motivo que se deja generalmente implícito. Y es que la red de nociones en las que entra evaluar no se limita a los únicos polos explicitados hasta ahora. Evaluar y valor. Hay que tomar en cuenta un tercer polo. En efecto, el valor de un objeto no existe en el absoluto. Es un valor relativo. Es relativo a un proyecto en el que está involucrado el objeto en cuestión. Los diccionarios registran algunas trazas de esta relación, pero lo hacen de manera fragmentada como nos conduce a hacer cierta cultura en la que prevalece el culto a la especificidad. El diccionario de la Real Academia indica, por ejemplo, que el valor es el grado de utilidad de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Pero este mismo diccionario también propone otra definición que presenta como referida al vocabulario filosófico. Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes por lo cual son estimables. Aquí, la erosión del significado es visible. Parece haberse olvidado el proyecto que determina el valor, convirtiendo el valor en una hipóstasis, es decir, algo en sí mismo, y no una realidad que emerge de un sistema de relaciones. Se trata aquí de un punto crucial. Todo valor es un valor para... Un valor para... ¿Se ha perdido la conexión? Sí, ahora también. Es un valor para... ¿Para qué? Un determinado proyecto. Decir que la altura de un chico es de 2 metros 10 es enunciar una medida, no un valor. Esta medida solo tiene valor respecto a ciertos proyectos determinados, por ejemplo, la participación en un equipo de balancés. La absolutización de un acto de evaluación, es decir, el hecho de pretender que se reconozca un valor en sí mismo, independiente de cualquier posible proyecto de utilización, es sin embargo un fenómeno de lo más corriente. Muchos profesores consideran que el examen del alumno al que le han puesto un 8 vale un 8 de forma absoluta, independientemente de cualquier proyecto, intentaré mostrar más adelante que esta afirmación mía no es totalmente cierta, que la referencia a un proyecto no desaparece del todo, aunque se vuelva a menudo implícita, presiduada. En el enfoque antropológico, como ya he dicho, conviene atribuir a los conceptos utilizados su máxima extensión. Esta observación nos remite a un tercer principio. No hay que intentar alcanzar directamente la especificidad supuesta de los objetos que estudiamos. Por decirlo con mayor propiedad, lo específico, que no es nunca algo dado, se debe construir partiendo de la genericidad máxima de los objetos. Para ello, cuando tratamos del valor de un objeto, hay que plantear siempre la cuestión del proyecto. Este objeto tiene mucho valor, decís, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Al que declara que tal persona es muy guapa, hay que preguntarle en relación a qué proyecto. Espero que este simple ejemplo baste para justificar esta otra afirmación. Cuando unos jueces asignan cada uno un valor a un mismo objeto, sin precisar a qué proyecto se refiere, implícita o tal vez inconscientemente, es casi seguro que divergirán de un modo u otro en su evaluación. Y lo mismo ocurre cuando, con el tiempo, un juez se refiere, tal vez, sin tomar conciencia de ello, a proyectos distintos respecto al mismo objeto. Es de esperar que el valor que asigne al objeto vaya a fluctuar. Ciertamente, la explicitación del proyecto no basta en general para eliminar las emergencias y flutuaciones, pero sí permite reducir su amplitud. Añadiré algo más antes de volver más tarde al papel que desempeña la referencia a un proyecto. En la enseñanza, el valor que se asigna a un trabajo de alumno se refiere, implícitamente, en primer lugar, a un proyecto que siempre es el mismo, el proyecto de continuar con el proceso de enseñanza. También habría que preguntarse sobre si la evaluación es o no justa, pero nos quedaremos aquí solamente con la idea de someter cada acto evaluativo a este interrogante cruciado para qué proyecto este objeto, sea una cosa, persona o institución, tendría tal cual valor. Ahora, me gustaría subrayar un hecho esencial de naturaleza ético-política. El hecho de olvidarse del proyecto cuando se realiza el acto de evaluar con la consiguiente absolutización del juicio de evaluación. Todo ello abre la vía a lo arbitrario y al despotismo. Pretender decir el valor de un objeto para un determinado proyecto siempre comporta, por supuesto, un riesgo de arbitrario y de despotismo, pero este riesgo aumenta terriblemente cuando se pasa, de manera muchas veces oculta, del valor para un proyecto determinado a un valor presuntamente en sí mismo. Muchas veces el riesgo para el evaluador consiste en querer satisfacer sus pulsiones agresivas hacia los demás o hacia tal institución o hacia tal cosa mediante el ejercicio de un poder que lo situaría fuera del orden común. En la formación de profesores a la que me he dedicado durante mucho tiempo, esta dificultad es esencial, la institución de formación debe esforzarse contra una tradición tan segura de sí misma que se olvida que no tiene nada de natural, por hacer que un estudiante de universidad no se transforme de un día para otro cuando se convierta en profesor, en un pequeño tirano, esclavo de su agresividad, encerrado en un placer sádico poco saludable. Sabemos que estos placeres nocivos son moneda corriente en la vida cotidiana, en la que hablamos mal de casi todo y de casi todos. En la mayoría de los casos, hablar mal consiste en asignar al objeto del que se habla un valor intrínseco cercano a cero. ¿Escaparía la tiranía de esta crítica común el hablar bien de las cosas o de las personas? Me parece que no, porque hablar bien de un objeto también significa que uno podría del mismo modo hablar mal de dicho objeto. Tanto el uno como el otro están marcados por la arbitrariedad. Considerar que la evaluación escolar o cualquier otra evaluación propia a cualquier otra institución es algo singular, específico, conduce a considerar los actos evaluativos como caprichos de la institución, que no se podrían juzgar según un criterio genérico. Resulta entonces que se le da a lo arbitrario más salienda suelta que nunca. Todo arbitrariedad parece al principio sui generis. Intentaré mostrar que, por el contrario, mejorar la salud de las instituciones en materia de evaluación supone renunciar a ver simples caprichos allí donde se disfraza, en realidad, un orden común. Convertirse en profesor confiere un derecho poco ordinario, el de juzgar el valor de los trabajos y los comportamientos de los alumnos. Esto es ciertamente un derecho técnicamente necesario, pero también es un derecho que muchos utilizan de forma extravagante, sometiéndolo entonces a su arbitrariedad personal, a falta de poderlo poner al servicio de una causa más noble, de un proyecto centrado en la sociedad. Notemos que el sadismo evaluativo, si me permitís la expresión... No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Yo creo que hay una herramienta. Sí, sí, sí. La herramienta. ¿Ves? se encuentra en nuestras sociedades en muchos otros sitios además de la escuela aparece por ejemplo en el mundo académico en la práctica de la evaluación o revisión por pares en inglés peer review protegidos por el anonimato en el anonimato vemos a muchos colegas ensañarse contra algunos de sus pares afirmando después con nobleza que la cosa sería saludable para todos en general este tipo de evaluación es poco eficaz para regular de forma adecuada la vida de las instituciones y sociedades el hecho de evaluar a los demás es un fenómeno universal sobre el que cabría interrogarse en lo que sigue intentaré esbozar un modelo de desarrollo de la actividad elaborativa que rompa con los excesos y las tiranías que acabo de comentar la red conceptual en la que se inscribe evaluar incluye valor claro y también incluye en consecuencia proyecto pero incluye además poder el acento que podemos sobre el proyecto sobre el hecho que el valor es un valor para reduce un poco la arbitrariedad del poder evaluador ya lo he dicho antes pero no permite eliminar del todo el polo del poder es necesario ahora introducir otro polo en relación con otra cuestión esencial ¿por qué asignar un valor a cierto objeto en relación a cierto proyecto? llamaré veredicción a la función principal que debe cumplir supuestamente el hecho de asignar un valor a un objeto consiste en emitir un veredicto un dicho de verdad en enunciar la verdad tal como aparece al juez en el instante en que emite su veredicto también aquí con la noción de veredicción alcanzamos el estrato de los universales antropológicos como lo atestiguan muchas de nuestras de nuestros idiomas por ejemplo cuando le decimos a uno cuatro verdades sabiendo que como indica la sabiduría popular solo la verdad ofende estas expresiones y refranes por todos conocidos tienen el mérito de recordarnos un aspecto esencial de la actividad humana de evaluación la evaluación en cuanto actividad de veredicción no puede ser permanente es más aunque la regulación de la vida de las personas de las instituciones y de las sociedades requiera en algunos momentos un acto de veredicción también es conveniente que el acto de evaluar sea escaso comedido y que intervenga en el momento justo y en el contexto apropiado todo esto describe lo contrario de algo que se observa demasiado en el mundo y que podríamos citar de acoso evaluativo el éxito de la veredicción supone que esta intervenga en el momento oportuno y que se ajuste por su contenido es decir por el veredicto enunciado sobre el valor del objeto evaluado al proyecto que se considera realmente la consideración de este proyecto es la que determina el momento oportuno para evaluar y también nos puede conducir a renunciar durante un tiempo a evaluar si consideramos que todavía no ha llegado el tiempo de evaluar o de volver a evaluar existen evaluadores obsesivos que no pagan nunca de evaluar sabemos por ejemplo que el oficio de profesor está expuesto a esta patología pero esta también afecta me parece a los jóvenes que no se puede estar de juzgar todo o casi todo del estrecho mundo en el que viven por supuesto el efecto de esta evaluación permanente es de lo más limitado es sin duda irritante a largo plazo parecida parecido a una brújula sin aguja incapaz de mostrar ningún camino pero quiero subrayar sobre todo que en nuestras sociedades existe otra relación a la evaluación o más en general al hecho de juzgar que desde la Grecia Antigua se expresa con la palabra epogé esta palabra griega que significa propiamente palabra interrupción ruptura se ha utilizado para designar una suspensión de juicio yo hablaré aquí de epogé evaluativa ante un objeto dado en lugar de pronunciar un juicio denunciar un veredicto aunque sea para nuestro foro interno nos contendremos de juzgar contendremos nuestra respiración evaluativa la normalidad sería la siguiente en tiempo normal la evaluación se suspende solo se evalúa de vez en cuando en los momentos que se considera que se consideran oportunos en relación al proyecto pretendido esto descarta dos extremos por un lado no decidir nunca deje la verdad por otro lado pretender hacerlo en cualquier momento cuando apetece los procesos regulados requieren en general pausas evaluativas da la sensación que en lo anterior falta algo como decidir si es o no oportuno evaluar que veredicto al desearse a pronunciar que verdad da a conocer como decidirse en todo esto tomando un ejemplo fundamentalmente político quería insistir un poco en la idea esencial de una evaluación contenida en sentido opuesto a la práctica de una evaluación frenética ocurre que se deban clasificar los candidatos según su valor para un determinado proyecto por ejemplo para cubrir una vacante en una empresa o una universidad también ocurre que algunos de estos objetos queden empatados en estos casos parece que la furia evaluativa imponga una conducta muy perjudicial sería absolutamente necesario desempatar por supuesto según el valor para el proyecto considerado incluso cuando hasta entonces se hubiera establecido que los candidatos tenían el mismo casi el mismo valor en este momento para afinar el análisis sobre el que supuestamente se apoya el veredicto se van a tomar en consideración de manera más o menos oculta otros aspectos cuya relación con el proyecto es totalmente incierta y refieren muchas veces a estereotipos como el género la edad la raza y etc se pasa entonces de la evaluación al favoritismo a la arbitrariedad y a veces a una de las cosas más odiosas en una sociedad humana la discriminación en cambio existe una solución que aquí también proviene de la antigua Grecia si estos candidatos podían todos ocupar la vacante y ninguna tenía al respecto un valor sensiblemente superior al de los demás entonces mediante un gesto eminentemente político pero que parecemos haber olvidado y que puede por ello desbaratar el juego democrático basado en la elección por un cuerpo de votantes entonces es al azar al sorteo al que debemos confiar la elección final sin añadir ningún veredicto complementario de contenido casi siempre dudoso el azar es el gran limpiador de las segundas intenciones si el candidato elegido por azar es una chica bonita no lo habrán elegido por ello y las malas lenguas se callarán enseguida del mismo modo nadie deberá haber sido elegido por ser una mujer un joven un discapacitado etc todo ello queda simplemente fuera de lugar detrás de todas estas consideraciones también se puede constatar que un veredicto evaluativo no garantiza del todo la adecuación o inadecuación del objeto evaluado al proyecto considerado lo prueban demasiados ejemplos vividos en un sentido o en otro llenos de amargas deslizas amargas decepciones o de alegres sorpresas esta incertidumbre no permite justificar que se deba creer en la validez de una evaluación más allá de lo que se puede garantizar de forma razonable pero por supuesto el valor pronóstico de una evaluación puede ser más o menos grande y también se puede mejorar en este punto me gustaría añadir algo acerca de las metáforas que componen el título de esta conferencia las imágenes del capricho y la miniatura las he tomado del filósofo francés Castón Bachelard que publicó en 1934 un breve artículo titulado el mundo como capricho miniatura el propio bachelard parodiaba el título de la obra maestra de Schopenhauer el mundo como voluntad y representación ya precisando el uso que hago aquí de la metáfora del capricho veremos ahora que está estrechamente relacionada con la metáfora de la miniatura para determinar el valor de un objeto para un determinado proyecto se necesita de un modo u otro someter este objeto a pruebas la elección de las pruebas es por supuesto crucial para poder determinar de manera suficientemente aproximada el valor del objeto para el proyecto considerado para precisar las cosas tomaré el caso fundamental en el que el objeto para evaluar es una persona y una persona que sigue una determinada formación en una escuela cualquiera en este caso se trata de ver si lo que se designa en la TAD como en la teoría antropológica y lo didactivo como el equipamiento praxeológico de una persona esto es más o menos lo que esta persona sabe y lo que sabe hacer si su equipamiento praxeológico es adecuado para su participación al proyecto al que prepara la formación de conciliación así para conocer su equipamiento praxeológico vamos a observar a observar a la persona realizando tareas de determinados tipos ya sean tareas de evaluación diseñadas expresamente o tareas que se realizan en el curso de la actividad escolar normal la naturaleza de estos tipos de tareas es por supuesto esencial en principio se tratará de tipos de tareas cruciales que la persona deberá realizar en el marco del proyecto considerado de hecho a menudo la institución evaluadora que podemos identificar con la escuela de la que hablamos se inventa sus propios tipos de tareas que presenta entonces como miniaturas de los tipos de tareas propias al proyecto extraescolar considerable aquí es donde se entrelazan las metáforas de la miniatura y del capricho en una primera etapa la miniatura representa dentro de la escuela al mundo exterior sin por ello pertenecer a este mundo en una segunda etapa se ve a la miniatura como un capricho escolar legítimo y que ya no necesita justificarse como representación del mundo exterior aparece así esta es la paradoja una representación escolar del mundo social que de manera más o menos persistente acaba por negar el mundo social extraescolar veamos un ejemplo que me ha parecido siempre sorprendente el del dictado en cuanto tipo de tarea propio de la escuela tradicional cual es el problema supongamos que queremos evaluar el equipamiento praxeológico de una persona en materia de ortografía se le pide entonces a esa persona que ponga por escrito un texto que se le lee en voz alta ¿a qué remite esto fuera de la escuela? los entendidos saben quizá que esto pudo remitir en cierto mundo social a un simple juego para matar el aburrimiento de la pequeña burguesía así o de la alta porque sí así se jugaba el dictado en la Francia de Napoleón III de ahí el famoso al menos en Francia dictado de Merimet que le encargó la emperadora Eugenia de Montijo al escritor francés Prosper Merimet se dice que el emperador hizo 75 faltas la emperatriz 62 el escritor Alejandro Dumas 24 y el embajador de Austria Meternut solo 3 pero en la escuela del pueblo la escuela primaria de antaño el dictado remite sobre todo a este tipo de situación extraescolar en la que un superior dicta una carta a su secretario o secretaria el dictado es a mi parecer una miniatura de este tipo social de tareas esta miniatura se convierte enseguida en un capricho se aprende hoy a escribir para escribir al dictado todos nosotros tenemos que escribir pero pocos lo hacemos al dictado por supuesto que ser autor de su propio texto no hace desaparecer las dificultades autográficas pero también permite acceder a instrumentos para suplir estas carencias la situación escolar del dictado crea una disciplina de escritura artificial subgéneros conduce hoy hoy día a muchos adultos a no corregirse cuando escriben porque se ha instaurado en ellos la costumbre de limitarse a una primera versión ortográfica y no consideran ninguna segunda versión puesto que en el imaginario escolar que erige su conducta el dictado se escribe y se entrega al maestro sin posibilidad de modificación por decirlo de otra manera la elección de la miniatura del dictado guarda poca relación con el trabajo ortográfico de las sociedades actuales donde un viaje mucho más rico está al alcance de todos en internet de forma gratuita como debemos interpretar el ejemplo anterior al crear sus miniaturas para la evaluación o para la formación porque los dos tipos de miniaturas están muy relacionados la escuela crea su propia disciplina lo que le da un contenido específico de poder a semejanza de cualquier otra institución en el caso de la escuela esta propensión institucional por marcar su territorio desmarcándose del mundo exterior resulta fundamentalmente problemática porque el proyecto al que la escuela prepara y en vistas al cual procede a evaluar pertinece generalmente al mundo exterior a la escuela la escuela no es a medio y largo plazo su propio criterio el criterio está fuera en el mundo extraescolar así no es lo mismo dominar la disciplina escolar del dictado que dominar la disciplina del trabajo ortográfico en el mundo extraescolar actual donde cuando no se sabe se debería atraverse a saber lo que solía decirse en latín sapere aude ello porque se puede saber siempre en latín scribe ¿cómo evitar esta deriva de una escuela que ya no reconoce a la sociedad ni es reconocido por esta me detendré aquí sobre la idea de hacer del acto de evaluación un acto plenamente social situado en el centro mismo de la dialéctica entre escuela y sociedad desde este punto de vista los dispositivos escolares de evaluación ya no son miniaturas inocentes sino representantes más o menos auténticos de la sociedad en el seno de la escuela por eso mismo arraigan la escuela en las entrañas de la sociedad todo esto fundamenta el valor social de la evaluación escolar de todas formas hasta aquí solo puedo hablar de lo que funda el valor social del acto de evaluación y no de lo que constituye este valor la escuela es un fragmento de la sociedad que con muchas otras fuerzas forja la sociedad como ilustra el ejemplo de la ortografía veamos ahora estas cuestiones de forma más amplia para ello me gustaría antes precisar la definición de la didáctica a la que me refiero la didáctica es la ciencia de las condiciones y restricciones de la difusión de conocimientos por ejemplo la didáctica de las matemáticas es la ciencia de las condiciones y restricciones de la difusión de los conocimientos matemáticos dicho esto la problemática más antigua de la investigación en didáctica es seguramente la siguiente dado un saber la didáctica estudia las condiciones de su difusión bajo ciertas restricciones por ejemplo las que prevalecen en cuarto de primaria etc. es lo que nombro la problemática básica de la didáctica en un lenguaje más corriente hay que preguntarse por ejemplo cómo enseñar la noción de fracción o la de meiosis o la de cantidad de movimientos o la de sintagma gramatical etc. los investigadores en didáctica se esfuerzan por determinar al menos un conjunto de condiciones de tal forma que las personas que estén bajo estas condiciones puedan integrar estas nociones a su equipamiento traxerológico de una forma más o menos duradera pero existe una problemática previa a la problemática básica es una problemática que he nombrado la problemática primordial en didáctica y que se puede enunciar como sigue dado un proyecto cuáles son los saberes útiles para participar de forma adecuada en este proyecto esta problemática es dual en el sentido matemático de la palabra de lo que llamo la problemática intervencionista que también se podría llamar utilitarista si este adjetivo no tuviera una coloración negativa la problemática intervencionista se puede enunciar como sigue como sigue dado un saber para qué proyectos es útil este saber mientras que la problemática básica y la intervencionistas son cercanas a los profesores y a los investigadores en didáctica la problemática primordial no es normalmente competencia de los primeros y me parece que ha sido poco estudiado por los segundos en general las decisiones en el ámbito de los saberes a enseñar provienen de niveles superiores a los profesores y a sus hermanos investigadores pero en democracia la problemática primordial concierne a todo ciudadano también atañe más en particular a los usuarios de tal o cual formación destinada a formar estos usuarios a un determinado proyecto profesional u otro el problema que se plantea es el siguiente en una primera etapa conviene identificar los saberes susceptibles de alimentar la formación al proyecto considerado en una segunda etapa conviene estimar el valor de estos saberes para el proyecto de formación llegamos entonces a la evaluación de los saberes antes de adentrarnos en el tema me gustaría subrayar brevemente un aspecto doloroso de la política de difusión de los saberes que hay que enseñar en tal o cual tipo de escuela en todos los niveles de esto la cuestión se trata a menudo con una ligereza que raya el desprecio y abre la puerta a estereotipos de clase género oficial así en Francia se dijo y repitió desde el siglo XIX que en la escuela primaria donde iban principalmente los hijos de los ciudadanos pobres se tenía que enseñar lo que no está permitido ignorar el francés su quille le pate a mi quillore esta formulación tan impregnada de altivez debería alertar a los demócratas descubre una actitud de superioridad que no ayuda a analizar de manera generosa y justa las necesidades en saberes de un determinado proyecto que será siempre ajeno a los responsables entre comillas que toman las decisiones al autor de la fórmula anterior lo que no está permitido ignorar se le preguntó un día lo que quería decir con eso un poco de todo contestó un típico del que está en posición dominante acerca del destino que propone a los dominantes los que lo tienen todo o que o por lo menos creen tener mucho piensan que para los que no tienen nada cualquier cosa ya vale esta proposición es de hecho general basta con creerse por encima de los demás para ver las necesidades que genera un proyecto de vida de trabajo de desarrollo de formación como muy relativas conduce además a una forma escandalosa de desprecio que se observa hoy día en las universidades francesas acerca de la formación del profesorado en lugar de indagar cuáles serían los saberes útiles y examinar el valor de cada uno para el proyecto de formación considerado se intenta chapucear una formación con lo que yo designo como los saberes en stock es decir aquellos para los que se tienen profesores especialistas en exceso y ello aunque los saberes elegidos tengan un valor casi nulo para el proyecto de formación pretendido estamos pues ante una situación de profunda dignidad cuando queremos evaluar los saberes es decir estimar su valor para un determinado proyecto nos encontramos con una exigencia insuperable que ya he evocado acerca de la evaluación de las personas es la misma que aparecería al evaluar cualquier tipo de objetos lo que se requiere en cierto sentido es hacer funcionar estos objetos en situaciones similares a las que se supone que van a darse en el proyecto considerado en el caso de la evaluación de personas es decir la evaluación de su equipamiento praxeológico en la perspectiva de un determinado proyecto hay que crear situaciones de evaluación en las que la persona por evaluarse enfrente a tipos de tareas que encontraría en cuanto se convierta en actor del proyecto se trata aquí creo haberlo subrayado antes de una responsabilidad cardinal la de crear disciplina y de este modo concordar la escuela con la sociedad o al contrario contribuir a ponerlas en desacuerdo la evaluación de los saberes respecto a un proyecto dado es contigua a la evaluación de las personas pero encontramos aquí a un grado sin duda más elevado una técnica que sigue prevaleciendo a pesar de sus pésimos resultados se examina el objeto por evaluar no en situación sino en sí mismo se le valora en cierto sentido por su estructura y no por su funcionamiento el resultado es algo que todos conocemos formaciones que imponen el estudio de saberes que se seleccionaron en el pasado según una técnica estructural y cuya utilidad es como mucho parcial estas formaciones acaban por tener una funcionalidad limitada y además ignoran saberes cuya ausencia debilita de forma notable la realización del proyecto social considerado frente a la técnica estructural los trabajos que estoy desarrollando desde hace algunos años me conducen a priorizar una técnica funcional en esta técnica no se parte de los saberes sino de las cuestiones de las cuestiones que plantea el proyecto considerado se llega a los saberes porque hay que movilizarlos como herramientas para dar respuestas validadas y eficaces a estas cuestiones un saber se selecciona por lo que permite hacer no por lo que contiene y todavía menos por su nobleza cultural nos encontramos ante un inmenso conjunto de trabajos que nos esperan pero aquí es donde me detendré agradeciéndoles a todos por su aplicada atención muchas gracias 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 escuchaste que tengo unas 5 o 6 preguntas y que las voy haciendo una a una a few et missus dirían los franceses sí sí bien empiezo Entonces, ¿quiénes definen los proyectos? Y por lo tanto, ¿quiénes definen los contenidos en relación a los mismos? ¿Cuál es el lugar de los estudios o especialistas en los conocimientos disciplinares en esta construcción? ¿Cuál es el lugar de los estudios o especialistas en los conocimientos disciplinares en esta construcción? El ejemplo de los profesores. Se trata de una elección política, digamos, sobre la fabricación de la sociedad con sus propiedades, con sus clases, etc. Yo creo que hemos de ir hacia un proceso democrático en el que, bueno, cuando un programa de estudios prescribe un tema en matemáticas o, no sé, geografía, no sé. Hay que pedir a la gente que impone este programa que dé sus razones para hacerlo. ¿Qué son las razones de ser de este tema? ¿Cuáles son las razones de pedir a los profesores que enseñen este tema? Vivimos en sociedades marcadas muy fuertemente por un pasado antiguo de dominación con el pueblo y que son ejecutantes y los profesores son ejecutantes en esta tradición. Y la democracia no es la democracia, la democracia es, somos todos los ciudadanos y debemos conocer las razones de elegir tal o cual tema en un programa. La técnica que se llama. Para hacer esto, para hacer esto, hay que desarrollar de forma experimental o observacional este proyecto. Hay que plantear, hay que identificar los problemas que plantea la realización y conducta de este proyecto. Y no en el sentido inverso. Ahora, cuando, por ejemplo, hay un problema en Francia, hace algunos años, una polémica sobre la enseñanza en la escuela primaria de la división, es decir, de la técnica elemental de división que difiere de un país a otro. Bueno, que se mira como una cosa, no sé, una joya, una joya, una joya, que hay que mantener, que conservar, tener. Esto está fuera de los principios de los principios que indicó aquí. No es una razón. Los ciudadanos no tienen un papel de conservadores de cosas que habría que conservar por razones que no conocemos. Se puede trabajar un poco para mostrar que no fue siempre la visión de cómo debemos elegir los contenidos de la enseñanza. Por ejemplo, se puede mostrar que, en cierta medida, lo enseñado en la escuela primaria francesa del siglo XIX, fue durante poco tiempo bastante determinada por las necesidades de la clase social a la que se dirigía. Este equilibrio no puede mantener de una manera muy duradera porque las cosas cambian y hay que reevaluar periódicamente la adecuación de lo enseñado a los proyectos perseguidos por la gente. Entonces, yo creo que es un cambio democrático que nos espera, que no ha sucedido hasta ahora, y que la mayoría de la gente no tiene ninguna idea de lo que podría ser. Porque hemos vivido siempre en una cultura política en la que somos ejecutados. Nos vivimos así. Incluso los revolucionarios políticos, pero el análisis de la revolución como acto tremendo, etc., les impide ver los detalles cotidianos de este cambio democrático que cometo. Entonces, yo creo que hay otra cosa, después de una discusión con un compañero, aquí, ¿de dónde puede salir el cambio? Yo creo que nosotros, didactas, didactas en el sentido de la teoría antropológica, no en el sentido pequeñito de ayudar a la maestra a hallar una situación que lleve los alumnos a aprender cosas inútilas. En el sentido de la teoría antropológica, habrá como papel de decir, me parece ser lúdico. No puede tomar la decisión, yo creo que es una decisión colectiva. Pero hay fuerzas sociales que se pueden manifestar. Porque sabemos que se son manifestados, se han manifestado, por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, que no era simplemente un hecho de filósofos, de intelectuales, que desempeñar un papel fundamental, por supuesto, para ayudar a la gente a entender lo que había que hacer, que había que criticar primero y hacer segundo, sino que la gente comprendía que lo que proporcionaba la escuela era era, era desfasada, es decir, que fue algo útil un siglo o dos siglos antes, sino que en este tiempo casi todo lo que se enseñaba no era de ninguna utilidad. Y había una protestación, una protestación a veces silenciosa, es decir, los padres no utilizaban los servicios de esas escuelas de antaño, de la antigua enseñanza de unos siglos atrás. Entonces, yo veo hoy en día que hay esbozos de esta reacción. Pero el problema es que en el momento en que nuestras, digo nuestras sociedades, pienso en la francesa, quizá en la española que conozco un poco, un poco, y la argentina no sé, pero son, la francesa vacila en elegir el cambio que se propone a nosotros, es decir, que hay reacciones reaccionadas, digamos. Es decir, la nostalgia de, ¿cómo se llama el libro de España? Español de elegir, el florido pensil, el florido pensil, el florido pensil, no de elegir. Es un poco pobre, entonces, el florido pensil, la escuela de antaño, la escuela de los azotes, no de bueno, hay plus para eso. La escuela no es el papel de la escuela. Entonces, hay un tiempo en el que se pide si el pasado, un poco imaginado, no sería una cosa adaptada al futuro, que no conocemos. Y yo creo que este cambio puede suceder, pero que ahora la madurez de las sociedades no basta para asegurar que suceda verdaderamente, sino dentro de algunas décadas, algunas décadas, no, o mañana, no me parece. Pasamos a otra pregunta, ¿qué más preguntas? Sí, ¿cómo no? Hubo varias preguntas en relación a las evaluaciones internacionales. Y entonces, preguntan sobre qué puede decir sobre las evaluaciones en términos de estándares y competencias, y qué pasa cuando el Estado, si el Estado asuma el rol de evaluar con esos dispositivos nacionales, ¿sería que se está convirtiendo en tirano? Bueno, hay mucho que decir sobre el tema. Diré, quizá, una cosa. En el caso de Francia, y quizá también en España, en Argentina, etc., hay una evaluación, no, no, no se trata de PISA o PISA, se trata de una evaluación nacional para alumnos de 15 años, por ejemplo, y se supone que los profesores van a ajustar su enseñanza sobre los resultados de sus alumnos, bueno, es una cosa terrible, porque hay una razón, soy un profesor, por ejemplo, en septiembre hay la evaluación, mi alumno hace un error matemático, tal o cual, no sé, y en enero del año académico, aún será un alumno tachado por su error. Es decir, en algunos meses, el joven cambia, cambia matemáticamente, no me importa que otros cambios que pueden existir también, cambia matemáticamente, no es la misma, el mismo objeto en el sentido en que usa, en que usa esta palabra. Y, pero, lo veo con profesor a través de lo que dice y hizo en septiembre. Bueno, primero, no es un indicio, una información adecuada, pertinente, útil, utilizable para el profesor. Segundo, es la escuela de menosprecio, del desdén, de considerar a la gente como objetos en el sentido común de la palabra, es decir, es decir, no como personas. Y hay, entonces, una consecuencia de fijar un retrato de un momento, de un instante, como si fuera una imagen de la persona, del alumno, una alumna, una imagen duradera, verdadera, etc. Entonces, es una cosa, por ejemplo, esos test de evaluación, la mayoría de los profesores tenden a descartarlos por esas, por la razón que digo, no son utilizables. Por ejemplo, en la evaluación Pisa, Pisa, se dice así, Pisa. Es una cosa, es una cosa, un poco, por ejemplo, Tunisia, no tiene, Tunisia, 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 Tunisia. No tiene buenos resultados. ¿En qué va a ayudar a los responsables, a los alumnos, a los padres, a los profesores, a mejorar el nivel de instrucción matemática, o no sé? Para mí es, precisamente, un efecto de la patología que indicaba, de siempre decidir el valor de tal o cual persona. Y esto no ayuda en el aula a hacer el trabajo que el profesor tiene que hacer. Sobre competencias, es un asunto importante, una revolución del pensamiento pedagógico que, como sabéis, nació en Estados Unidos. Hay una razón, me parece, hay múltiples razones. Una es que el uso de la palabra conocimiento en francés, en castellano, en inglés con knowledge, es un uso muy restringido, es decir, el quehacer, la mayoría de los quehaceres están considerados fuera del conocimiento, no son conocimientos. En la sociedad, es un efecto de lo que describía sobre la idea de la escuela, es un efecto perverso, de lo que la sociedad se aleja, la escuela se aleja de la sociedad. En la sociedad es importante hacer los quehaceres, matemáticos, sino de la vida cotidiana, de la empresa, de, bueno, al ignorar esta dimensión traccionológica, porque todo esto está interesado en la noción de traccionología que empleamos en la teoría antropológica, al ignorar esta dimensión esencial de la actividad humana, hay una consecuencia que es, bueno, no consideráis a preparar un café, un conocimiento. Bueno, vamos a bautizar esto, una competencia, para secretarias, para dominados, dominadas, y vamos a hacer así para todo. Y entonces es un retorno y factura, ¿no? Un... Bueno, no importa. Un efecto, ¿no? ¿Una? Sí. Es decir, habíamos aceptado que la escuela se aleje de la sociedad, y la sociedad bueno, ha inventado una solución precaria para hacer o difícil de poner en obra para hacer que la escuela tome en cuenta sus necesidades es un aspecto de la historia pero es un aspecto esencial es decir que lo puedo interpretar los términos que he presentado de este fenómeno de ignorar a la sociedad de crear sus miniaturas sus caprichos y bueno, con una consecuencia dañable dañable perjudicial va, otra pregunta ¿qué condiciones y restricciones habría que tener o están presentes para atender lo sociocultural dentro de un proceso de evaluación de saberes? ¿qué quiere decir atender lo sociocultural y incluirlo? claro, incluir lo sociocultural dentro del proceso de evaluación de saberes él habló de claro, porque él habló de 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 esta cuestión de que para los pobres había una escuela en Francia en su momento ¿no? entonces ¿cómo tomar en cuenta eso? ¿interpreto que es eso? ¿no? para que no exista discriminación en ese sentido bueno Gemma en el en la teoría antropológica de lo didáctico hay un una herramienta que es la escala de los niveles se llama así de codeterminación didáctica en esta escala hay niveles el nivel el nivel de la disciplina de lo que llamamos la disciplina es decir matemáticas o gramática etc el nivel de la pedagogía el nivel de la escuela el nivel de la sociedad y el nivel de la civilización y pienso a otro nivel superior que diré otro día cuando hacemos un análisis didáctico de algo por ejemplo de la utilidad de cierto saber por para un proyecto determinado debemos tener en cuenta esos niveles diferentes de determinación es decir de condiciones y de restricciones que imponen condiciones que permiten que permiten y restricciones restricciones que imponen entonces todo esto normalmente en el marco que digo se bueno se como se dice cabe cabe bien no no sé por ejemplo por ejemplo cuando se trata de satisfacer de responder a unas necesidades de cierto segmento de la población tenemos que tener en cuenta las restricciones de todo tipo cultural material etcétera bajo las cuales esas gentes deben actuar y poner en obra lo que la escuela les proporciona esto de hecho decía que en la escuela primaria francesa del siglo XVIII hubo momentos raros en los que esto se hizo se hizo el desajuste es algo que puede llegar a a a destruir la la construcción hecha por cierto tiempo entonces tenemos que por ejemplo es un principio general que digo de hecho por ejemplo hay otro aspecto que debo añadir sobre este punto cuando la escuela quiere proporcionar a cierto público de alumnos cierto equipamiento praxeológico se debe tener en cuenta propiedades digamos de esto público pero hay un problema que es muy sencillo de entender que es muy sencillo de entender si doy este ejemplo en el siglo 18 en Francia había la geometría que se enseñaba y había una geometría para chicas sí por supuesto por supuesto porque la división entre sí entre chicos y chicas era una cosa esencial en la visión que la sociedad tenía de ella misma es una entonces entonces hay que que hacer que que ser muy prudente en el manejo de esas diferenciaciones hay que por ejemplo siempre interrogarse sobre es esta propiedad pertinente o como diría un matemático o como diría un matemático es invariante lo que hay que proporcionar por esta variable o cambio etc el hecho de decidir que no es invariante que hay que proporcionar comida por chicas y comida por chicos en la mayoría de los casos hay que interrogar porque es de índole ideológica etc al mismo tiempo que la ideología cambia evolúa evoluciona entonces es un problema complejo pero que en principio tenemos las herramientas para abordar cómo articular el concepto de evaluación dentro de un proyecto que requiere un seguimiento continuo para rectificar y ratificar estrategias sin llegar a una evaluación que acose es decir cómo articular la evaluación en un proceso continuo sin que la evaluación sea una cosa bueno hay una pregunta que se puede hacer partiendo del punto de vista del investigador en mi táctica por ejemplo he descrito unos hechos unos fenómenos pero la pregunta es ¿por qué hay estos fenómenos? ¿por qué por ejemplo hay el hecho de que la escuela en el silencio del aula se aleja de la sociedad? ¿por qué el maestro piensa que de ser maestro en el aula sería maestro para todo para todo que concierne a sus alumnos es decir que no tiene responsabilidad respecto de la distancia que crea o cambia con la sociedad cuando se lleva a cabo un proceso de enseñanza es una cosa cotidiana en el aula los profesores van a usar a utilizar la evaluación para lo que necesitan ellos es decir su proyecto será la continuación de la enseñanza lo que ha hecho el alumno es algo bien digamos porque permite al profesor ir más allá en su proyecto de enseñanza y va a olvidar el hecho de que más allá del proyecto de enseñanza que este proyecto es un medio para un fin que es un proyecto de inserción social no quiero decir profesional de ciudadano de joven etc entonces la distancia va a crecer aumentar sin que nadie piense a puntualizarlo a decir hay algo que se desajusta en el funcionamiento que parece normal de la clase de la enseñanza mientras este funcionamiento normal produce efectos no deseables de cierto punto de vista entonces hay que por ejemplo es muy sería muy fácil en mi disciplina las matemáticas para mí dar ejemplos que los profesores inventan la escuela inventan cinco tareas supuestamente para que los alumnos comprendan entiendan entiendan lo enseñado si se le se le se le pide al profesor que por ejemplo indica un ejemplo fuera de la escuela en la que el quehacer objeto de subvencionanza va a ser útil en una mayoría de casos no puede decirlo responder contestar no puede por ejemplo había en Francia y en otros países yo creo que el país más extremo en este punto fue Grecia Grecia no antiguo Grecia de moderno sobre lo que se llama valor absoluto ecuaciones con valores absolutos que los alumnos debían tenían que aprender a resolver tales ecuaciones y si se pedía al profesor que dé un ejemplo único ejemplo un problema que se se modeliza por este tipo de ecuaciones no podía era algo completamente artificial para el aula esto puede ser el profesor puede decir yo también necesito tengo necesidades didácticas y la sociedad debe aceptar que esas necesidades se satisfazen se satisfagan en cierta medida por supuesto pero no se puede resumir todo la enseñanza a la satisfacción de estas supuestas necesidades del profesor que más o menos aparecen artificiales cuando se mira al problema de enseñar tal o cual noción teniendo en cuenta el hecho que esta noción va a funcionar en tal o cual tipo de situación de situaciones en tal o cual proyecto de vida de trabajo de desarrollo personal etc son trozos que son más específicas de la teoría antropológica que no sea muy difícil que no sean y son un poco difíciles si quieres te la te puedo decir las tres si quieres y entonces tú decides con Jevalar te parece que papel tiene la evaluación que lugar tiene la evaluación en los dispositivos AEI y REI y si estos dispositivos serían uno de los proyectos en los sentidos en que Jevalar lo mencionó te digo otra segunda para evaluar un objeto o emitir un juicio sobre ese objeto será necesaria una praxeología referencial y usarla como referencia para dicha evaluación y finalmente una pregunta que tiene que ver con el eje del congreso que es la última es cuál fue el motivo o el objetivo que lo llevó a investigar sobre evaluación porque bueno creo que de eso va un poco ¿no? que es por otra parte el eje de este congreso y con esto terminamos lo dejamos descansar nueve nueve dos papeles desempeñados por la evaluación en la conducta de un proceso de enseñanza un papel interno y un papel para la la institución la sociedad etc tenemos que mezclar los dos sin perjuicios para uno u otro por ejemplo en el caso de en general experimentos pedagógicos siempre hay la mirada desde fuera de la gente que prefiere lo de antaño y que van a decir que aprenden los niños en este sistema que bueno entonces hay que hacer cosas para que como se dice la gente sea desinteresada sea desinteresada es decir pregun pregunta la gente pide cosas y después de algún momento dice vale vale tengo cosas por hacer y no puedo quedar más para entender ok el segundo es el uso interno para saber para precisamente tomar decisiones más o menos racionales hay que saber un poco lo que habrán aprendido los alumnos durante una primera etapa por ejemplo de un recorrido de investigación y estudio e investigación para mí este problema es un problema abierto es decir que la suspensión del juicio la epojé griega es una herramienta útil pero hay que también saber determinar bueno lo que contiene el equipamiento de los alumnos para tomar decisiones una manera de hacerlo es simplemente si quiero evaluar para con el proyecto de continuar la enseñanza el rey por ejemplo bueno la prueba es puedo podemos la clase los alumnos yo o nosotros cuando somos un equipo de continuar o hemos llegado a un punto en que el proceso fracasa 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 entonces hay una lectura interna de es decir he distinguido los tipos en mi presentación ponencia el tipo de un tipo de tareas diseñada diseñado expresamente y tipos de tareas normales en la actividad que hacemos con los alumnos yo creo que hay que esforzarse por extraer información relevante de esas actividades normales es decir integradas en el proceso de enseñanza de una manera no oculta pero contenida comedida etc no hemos de desbaratar lo que ocurre en el proceso normal supuesto de trabajo en el entonces lo que subrayo es que el recurso a episodios violentos espectacular es algo que puede ser pero que hay que manejar con prudencia es una filosofía existen 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 has hablado mucho del profesor pero también hay alumno que necesita feedback de lo que está haciendo pero yo sí pero necesita el alumno un feedback porque ha aprendido a necesitarlo en cierto sentido va a pedir al profesor que le diga si las cosas van bien con él bueno has trabajado has llegado al resultado que hemos descrito juntos el colectivo de los alumnos y puedes continuar a trabajar bien esto en en per se es una evaluación que basta no no tiene bueno se puede ser que haya una evaluación especial particular etc en la mayoría de los casos no necesitamos tal evaluación es decir que podemos subrayar que hemos llegado a este punto hemos hecho esto hemos resuelto este problema hemos escrito este texto describiendo la respuesta que proporcionamos a la pregunta estudiada etc se trata de una evaluación y debemos aprender a los alumnos a leer estos actos digamos normales del aula como en el sentido de hemos tenemos éxito en nuestro progreso de clase sino del grupo del profesor os devuelvo la palabra Gema no sé cómo vais de tiempo en el congreso tenéis que acabar la charla a ver la pregunta de cierre que y con esta terminamos cómo fue que cuál fue el motivo los objetivos que lo llevaron a investigar sobre este problema de la evaluación esa última pregunta que te había pasado antes y con eso cerramos hay una razón muy sencilla es decir que hace 20 años o 30 años cuando empecé a hacer investigación didáctica los didactas franceses al menos me parece que consideraba la evaluación como algo impuesto desde fuera de la clase es decir el profesor o el profesor visto por el didacta tenía que enseñar que crear situaciones didácticas adecuadas etc y había una persona fuera de la clase que decía yo necesito notas notas resultados cifrados cifrados y entonces estaba una restricción impuesta un más necesario se entiende si bueno fuera del campo de investigación de los actos y yo no no estaba de acuerdo con este punto de vista porque es una 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 restricción quizá del nivel de la pedagogía de la escuela no importa sino que tenía influencia efectos sobre el quehacer de los alumnos del profesor etc y escribí un texto sobre mi visión de la evaluación como función didáctica y de decir un aspecto de la teoría en el sentido de la teoría volvemos a estar aquí ahora Gema ahora a todos es para no la verdad es que digo este corte así un poco abrupto nada quiero hacer la despedida ahora agradecerle nuevamente al doctor Shevalar habernos brindado esta oportunidad de de dialogar y de interactuar la verdad que es un espacio nos ha resultado un espacio de mucha muy fructífero de ideas muy muy potentes para pensar la evaluación lo agradezco nuevamente y a ti Mariana también por todo lo que has hecho muchas gracias gracias a vosotros adiós aplausos 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 aplausos